Un saludo a toda la comunidad de YouTube Ingeniería, Ember, Telegram, TikTok, Twitter, X, Comunidades VIP. Hoy estamos con un Motorola G14, hace rato que no hacíamos videos de G14. Aquí estamos mostrando el test point. En este caso vamos a resolver problemas de seguridad M, apagados, briqueos y fix, repair, de señal, reparación original. Este es un video educativo, con carácter educacional para ayudarle a resolver problemas. No nos hacemos responsables por mal uso de la información o por el destino de la información. Es solamente educativo para que resuelvan problemas. Entonces, en este caso tenemos un Motorola G14 que tiene seguridad M por exceso de pago. También estas soluciones sirven. Les voy a dejar todos los archivos en caso de que se apague, ya que vi muchos tutoriales en YouTube. Están muy bien, unos más o menos, pero no los vi con claridad. Entonces, en este caso, esto le sirve en caso de que el equipo se haya apagado, tenga seguridad por exceso de pago o hayan perdido radiofrecuencia. Este es un equipo de un CPU Unisoc Spectrum T616. Ojo, hay que tener en cuenta siempre la referencia de la CPU clara, ¿no? Unisoc T616. Vamos a utilizar la herramienta Pandora, perdón, y la herramienta de recuperación Resquad de Moto. Entonces, estamos viendo aquí que para acceder al test point, tienen que remover o quitar la tapa y quitar el back cover con los tornillos y ubicar esos puntos, los cuales estoy indicando claramente con unas pinzas. Eso es el test point o punto de prueba, el cual permite entrar el equipo en un modo de ingeniería. En este caso, esto es un Spectrum T616. Saludes a Andy Barclay, que nos colaboró con la solución, y al señor JJMovil. También nos colaboró algunas colaboraciones también con Flamante Dongle. Entonces, vamos a empezar. Recuerden, se utiliza en este caso la herramienta PandoraVox, que es una herramienta de pago. Todos los archivos los voy a dejar en el primer comentario. Bueno, entonces, como ya les dije, es un procedimiento más o menos no tan largo. Aquí vamos a hacer test point. Se los voy a mostrar de nuevo en tiempo real. Ahí está. Esto, pues, yo lo hice con la pila desconectada. ¿Sí? También pueden hacerlo con la pila conectada. Entonces, vamos a empezar. Seleccionar el modelo Motorola. Puede ser L20 o puede ser Petro. Lo importante es que en la parte derecha hayan seleccionado que el CPU diga Tiger o Tiger 616. Estamos utilizando la herramienta PandoraVox, que también es una herramienta digital. Aquí seleccionamos T616, porque si no, no lo leen bien. Hacemos el respectivo test point, que ya lo mostré. Y apenas ustedes hacen el test point, la particularidad que tiene este equipo es que el equipo se brinquea inmediatamente. Se apaga. Yo lo primero que siempre hago es hacer el test point para sacar la copia en Ben. No me mostró toda la tabla de particiones respectiva. Por tanto, el equipo inmediatamente se brinquea, se apaga. La razón, no sé exactamente. No puedo dar la explicación porque no he investigado. He retomado esto de Motorola. Entonces, lo que yo hago es vamos a abrir una carpeta, la cual se la dejo en el primer comentario. y vamos a cargar un Doom. O sea, no un punto opac, sino un Doom. Para esto, entonces, ustedes sencillamente van a la pestaña Flash y lo que van es a seleccionar la carpeta. Esa carpeta se la dejo, como les dije en el primer comentario, dejo una carpeta donde está todo lo que se ha utilizado para revivirlos todos. De fácil acceso, sin ninguna contraseña. Entonces, vamos a cargar un Doom. y apenas se cargue este Doom después que lo flasheen, tienen que flashear los Contest Point, el equipo va a quedar, cuando termine, como una pantalla de Motorola que ya queda estática. Entonces, ya cargamos todas las particiones. Estas particiones vienen sin radiofrecuencia. O sea que, es decir, ustedes pueden también recuperar la radiofrecuencia original o los emails originales, no hay ningún problema si los tienen en la caja del equipo. Entonces, estamos flasheando para flashear estas particiones que se las estoy mostrando aquí. Vamos a la pestaña Flash y vamos donde dice Restaurar una copia de seguridad y seleccionamos todas las particiones que están ahí. Si queremos deseleccionar una, usamos o oprimamos la tecla Control y listo. Esto lo hacemos para que si el equipo tiene acceso de pago. Obviamente, también si se apagó. O sea, el equipo se apagó. Utilizan este Doom. En caso de que este Doom no le funcione, si este Doom no le funciona, digamos, se lo pasaron, yo dejo otro pequeñito que dice Spectrum en una carpeta del primer comentario y con ese les prende. O bueno, la mayoría les ha prendido. A mí me pasó porque yo briqué el equipo. Entonces, si no le funciona ese Doom y las instrucciones, utilizan el Doom pequeñito y lo cargan así como lo estoy haciendo acá. recuerden, lo que estamos haciendo es esto. Tenemos un Motorola G14 que nos llegó briquéado con el acceso de pago. Lo que hicimos ya prendido y apagado. Si el equipo le llega prendido, ustedes hacen test point. al intentar leer las particiones apenas el equipo se briquea. Como el equipo entra briqueado y dice si apaga o no prende, lo que hicimos fue descargar una carpeta en la cual dejo en el primer comentario. Van a seleccionar, van a ir a la parte donde dice abrir Pandora, ¿no? Pandora Tool, van donde dice Flash, van donde dice restaurar copia de seguridad y ahí seleccionan, siguen las instrucciones, hay un blog de nota, colaboración, se me olvidaba decir, la colaboración de este archivo es de señor Yanko de México, Yanko Arzola, de Japs. Gracias, Yanko, por la colaboración. Entonces, cargan las particiones y después de esto el equipo le va a prender con el logo. O sea, se va a quedar en logo. ¿Sí? Entonces, aquí está cargando super. Hago aquí un paréntesis las personas que quieran apoyarme, que quieran que siga con estos videos, que les nazca, no es obligatorio. Tengo una nube de rompachadas KG con Huawei de por vida, solo 60 USDT, ojo, es de por vida, de por vida. Se regalan también unos 10, 15 videos de asesoría y SPMMC, videos ya pregrabados y acceso a unos canales de descargas donde hay material donde yo subo exclusivamente hecho por mí. 60 USDT, pago solo por Binance o por Nix, Binance o Nix. Las personas que quieran también hacer una donación, dejo mi cuenta de Binance en la descripción del video. Cualquier apoyo es bien recibido. Espero que con este material se aclaren las dudas. Recuerden, en el primer comentario dejo todos los archivos con un blog de notas explicado claramente para que ustedes solucionen esto que es el XT2341. Vamos a seguir con más videos de Motorola muy pronto. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es flachando el Doom. Ya con esto, el equipo si está apagado les va a revivir. Les va a quedar en Lobo. Ya está terminando. Ya acá está terminando. Y bueno, les estaba comentando que he visto bastante material, pero pues yo soy de las personas que me gusta dar las explicaciones claras y aportar todo fácil acceso. Es decir, solamente van a tener acceso directo a una carpeta de Mediafire donde van a encontrar todos los archivos necesarios. Entonces, después de esto el equipo les va a quedar así. Exactamente. Así me quedó a mí. Así. En Lobo. ¿Qué vamos a hacer? Después de esto para recuperar el equipo van a entrar el equipo en modo Fabboot. Esto significa sin conectarlo, es decir, así sin conectar la cable desconectan el flexor o la cinta de la pila, conectan y presionan la tecla de encendido al tiempo con la tecla de volumen hacia abajo y esperan que vibre. Cuando salga la visita de Fabboot ya les voy a mostrar la foto. Le salga la visita lo dejan ahí y van a bajar después el software de RedCueb. Dejo también en el primer comentario el link y ya con esto van a recuperar el equipo. Todas estas instrucciones ya las voy a dejar en primer comentario. El equipo les va a quedar así y después de esto ustedes van a proceder a bajar el software de recuperación. Van a tener que introducir los datos del email para bajar el software. Todo eso se los dejo en el tutorial de video y en primer comentario todo este tutorial se los dejo en el primer comentario. Entonces si todo está correcto les debe salir así. Repito en caso de que a ustedes les llegue el equipo apagado y no les prenda con el Doom que está en el tutorial detallado que voy a dejar junto a las instrucciones utilizan el otro archivo que está más abajo lo mismo restauran y va a prender y van después a ResWeb al asistente para recuperar el software automáticamente él baja este este programa y todo esto. Entonces vamos a seguir ok entonces vamos a seguir hice un silencio para esperar van a este programa que es el ResWeb ustedes tienen que introducir un dato que es la identificación original de su equipo y luego él automáticamente va a descargar el Fabboot guión bajo Cancún que es la identificación de este equipo y con ese van a prender el equipo. Ya después de esto el equipo a ustedes les va a prender yo en este caso voy a seleccionar las opciones a que borre todos los datos y ya el equipo les va a prender cuando el equipo les prenda lo más posible es que el equipo recupere eso es rápido ese proceso les prenda sin el email o sin identificación pero ustedes se lo van a le colocan los emails originales de la caja del equipo con herramienta Pandora ojo es importante lo que les voy a decir acá porque a mí me pasó van a hacer van a seleccionar la tecla reparar email no vayan a parchar porque si parchan el equipo le queda en reinicio y van a tener que volverlo otra vez o se les brigue etcétera entonces solo le dan reparar y después de eso le dan eso yo lo vi pero con reparar el equipo queda reiniciando y prende si no entonces le dan donde dice borrar IFRP en Pandora eso prácticamente es todo después de esto ya viene el proceso de reparación de mi original entonces retomemos aquí lo que hicimos fue tenemos el equipo apagado o el equipo en el ceso de pago le dimos las particiones se apagó cargamos un DOOM con la herramienta Pandora Tool desde Flash restaurar copia de seguridad el equipo prende el logo después de prender el logo lo entramos en Facebook bajamos el software de RedQued y con este software que se lo dejo en la descripción de video también este software es original de fabrica es original de estos teléfonos ya ustedes recuperan necesitan el email original si no lo tienen en el tutorial esta les explica cómo hacerlo y después de esto pues reparan los email originales del equipo y listo le dan borrar FRP eso es todo lo que hay que hacer espero que ha sido claro al final lo que hacemos es una reparación ya vamos para allá entonces solamente requieren herramientas como Pandora Chita un Lutool también creo que se puede espero que el video esté claro los archivos como les repito se los dejo en el primer comentario para los seguidores de las redes de Facebook TikTok y otras redes como Pinterest o Twitter les agradezco que se remitan al video ya que a veces pues no sé por copyright o algo restringen los comentarios entonces en los comentarios está toda la información necesaria dejo también un tutorial en el primer comentario detallado espero que les sirva un saludo a todas las personas que me colaboraron para solucionar este teléfono trato de explicar lo mejor posible bueno acá ya nos remitimos a la reparación original del email de los equipos de caja entonces ya acá o sea le damos en la tecla reparar que está en la parte derecha ahí en reparar no más le dan en reparar recuerden que para cada proceso de esto tienen que hacer test point como le indiqué al principio que no lo voy a colocar acá tienen que hacer test point cada vez que vayan a hacer digamos reparación desbloqueado de un loader test point hay que seleccionar siempre fijarse que este T61664 que es el CPU que es un ISOC entonces ya después de esta reparación ustedes adicional le van a dar donde dice format después que repare esto le van a dar donde dice format y le dan la tecla final borrar FRP eso prácticamente es todo nos vemos en el próximo video y le damos y le damos a la tecla Gracias por ver el video.